Quédate un minuto si no mires hacia mi que no pude aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Lo que ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piense que estoy loco y la verdad no puedo Tengo que aceptar, así te escribo lo que siento adentro No vas a entender cuando me veas llorar